La Universidad de Guadalajara suspendió clases esta mañana, y para el turno vespertino en los planteles de la Casa de Estudios del municipio de Tomatlan por los bloqueos registrados esta mañana tras un enfrentamiento entre sujetos armados y elementos militares. Los alumnos del Centro Universitario Módulo Tomatlan, y de las tres preparatorias de la Cabecera Municipal, y de los poblados de Pinos Suárez y Morelos, se encuentran resguardados en los planteles educativos. Hoy por la tarde se suspenderán clases en los módulos de Almohadilla Tomatlan, Pinos Suárez y Morelos. Estamos en coordinación con Seguridad Universitaria, y la arroba Fiscalía JAL para resguardar a los estudiantes del turno matutino o ante la situación de violencia que se vive en la zona. Arroba Udión Baja Oficial. Señalaron que en las próximas horas cuando la universidad informe si se restablecen las clases el día de mañana. A las 13 horas informaron que las clases serán reanudadas hasta el próximo lunes 26. En total se vieron afectados 571 alumnos con la suspensión de clases. Puedes leer, ser testigo en juicio del Chapo Guzmán provocó infarto de Héctor Beltrán Leiva, abogado tras el enfrentamiento se registraron bloqueos con camiones quemados en diferentes puntos uno de ellos afuera de la preparatoria de la Universidad de Guadalajara. De forma preliminar se reportan dos personas muertas, aunque no sé específico si se trata de los agresores o personas ajenas a los hechos. Gracias por ver el video.